Muy buenas noches, los saludo en nombre del Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo y del Ensamble Barroco de Arequipa en este primer concierto que tenemos juntos al conmemorarse el Bicentenario de la Independencia. Y este es un concierto especial porque después de casi un año y medio de estar separados por fin podemos tocar juntos y ofrecerles este programa tan lindo que se denomina la música barroca en el Perú y el Perú en la música barroca. Empezamos pues nuestro viaje con el Perú en la música barroca. Jean-Philippe Ramon, el compositor francés, famoso por sus óperas y por sus ballets y por haber modernizado la armonía, compone una ópera llamada Las Indias Galantes. Es una ópera ballet, quiere decir que hay muchos pasajes bailados, en el cual narra historias de amor que suceden en lugares exóticos, como Persia, como Turquía y claro, como no, el Perú y también Norteamérica. El segundo acto de la ópera se llama Los Incas del Perú y narra la historia de amor entre una princesa inca, Fanny, y un oficial español, Don Carlos, y los celos de Huáscar. El último movimiento corresponde a Los Salvajes, que es otra historia de amor entre una nativa americana y un oficial francés. Los Incas del Perú, los Incas galantes, Overtú. Los Incas del Perú, los Incas del Perú, los Incas del Perú, los Incas del Perú, elметrógen, Gracias por ver el video 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 En 1706 el Perú vio nacer a uno de los más importantes compositores latinoamericanos José de Orejón Guiaparicio José de Orejón Guiaparicio Nacido en Huacho Fue el primer mestizo en ocupar el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Lima Desde niño fue cantor en esta misma catedral Posteriormente organista, virtuoso, el mercurio peruano y otros escritos Hablaban de lo maravillosas que eran sus interpretaciones y cuán asombrada que daba la gente Orejón y Aparicio compuso innumerables villancicos El villancico catedralicio es una obra de tema religioso pero no es sacra Que se interpreta durante la misa normalmente en alabanza de las festividades religiosas Interpretamos de Orejón y Aparicio a de la esfera de Apolo Música 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 Roque Cheruti. Había nacido en los años de 1680 en Milán. Cheruti trae al Perú el gusto intitanealizante, trae las sonatas de Corelli, las sonatas de Geminiani, trae repertorio para los músicos e introduce el villancico en estilo napolitano con predominancia de los violines, con pasajes de virtuosismo, con recitativos acompañados. Cheruti era partícipe de las veladas musicales del Virrey, incluso se sabe que escribió la ópera El Mejor Escudo de Perseo, con libreto del Virrey y música de Roque Cheruti, que lamentablemente se perdió. Sin embargo, nos dejó hermosísimos villancicos, del cual interpretamos a cantar un villancico. Dos sacristales pelean elegantemente para saber quién alaba mejor al señor con su casa. competitors con A cantar un villancico, cierto sacristán se viene, diciendo que es gran solquista, pues de Lisboa fue de seis, ya toma papel y canta en maitín de su juguete, que se da todo el aplauso de música tan solemne. Vuelve el esquilón, el esquilón, el esquilón, se llenarán las diez. Cállate Dominga, no digas esquilón, cállate y no juzgues que estamos en mamón. Vuelve el esquilón, el esquilón, el esquilón, que tienes que de cena, muéve el esquilón, que es lo checo, mucho huevo. ¡Ay, a quien infante amarte de negro! Hoy voy a cantar, hoy voy a cantar, a que mucho le quiero, a que mucho le quiero, a que mucho le quiero. No escuché con ella en la nación. Sólo estoy contando, yo digo que no. Yo que sé vivir, vamos con su gusto. ¡Venidios, venidio! ¡Venidios, venidio! ¡Venidio! Con el sonido, al podrín cereja una procuración Niña tierra, el maestro, a sus bajos me enseñó Pues al niño que allí vi, le tomó el pecho y la luz Infantino, me mué, me derrito de amor Sacristán, canta otra copla, te combinaré un velón Quiero que los doctores tengan conmigo función Vámonos pues a la junta, a robar un gran carbón Eso sí, me complace, vamos pues similación ¿Qué te parece domingo más? ¿Qué te parece domingo más?